en la universidad confluye el conocimiento, el sistema informativo Universo U lo acerca a ti. Ciencias, investigaciones, eventos, reconocimientos, y entrevistas, la información más relevante del alma mater. Universo U, el magazine de la Universidad de Cartagena. Universo U. Muy buenas tardes, bienvenidos a Universo U Radio, el magazine informativo de la Universidad de Cartagena. Hoy es martes once del mes de junio del año dos mil veinticuatro, y ya estamos aquí con la más completa información de nuestra alma mater. Universo U Radio se transmite de lunes a viernes de dos a dos y treinta de la tarde por los noventa y nueve punto cinco FM de UDC Radio. Bueno, estamos ya aquí con invitados, invitadas en nuestra mesa de trabajo. Tenemos mucha información, pero antes vamos a dar paso a la nota económica y a los indicadores que nos trae Álvaro Anillo, nuestro acostumbrado colaborador en UDC Radio, en Universo U Radio, con los indicadores económicos y con toda la información de la Bolsa de Valores de Colombia. Por los noventa y nueve punto cinco FM de UDC Radio, escuchas Universo U. UDC Radio. Quien les habla, Álvaro Anillo, del Observatorio Financiero de la Universidad de Cartagena. A continuación, la información del mercado bursátil colombiano para el día once de junio del dos mil veinticuatro. Siendo la una y veinticinco minutos de la tarde, las acciones de Ecopetrol, acciones preferencial Bancolombia, acciones preferencial del Grupo Sura y acciones ordinarias de Bancolombia son las acciones más negociadas de la jornada. Por el lado de las acciones con mayor valorización del día de hoy, tenemos a Canacol Energy Corp, con una variación del 2.89 por ciento, seguida de las acciones del ETF TES Colombia, con el 1.81 por ciento, y de las acciones del Grupo Sura, que aumentaron en la jornada de hoy, el 1.57 por ciento. Por el contrario, las acciones más desvalorizadas se encuentran las acciones de mineros con el menos 3.2 por ciento, de Bancolombia Ordinaria con el menos 2.54, éxito con el menos 2.44 por ciento. En cuanto al dólar, tenemos un precio promedio de negociación de 3.961. Es muy probable que este precio promedio sea la TRM para el día de mañana. Por el día de hoy, mantenemos la TRM que se cotizó el día viernes, que vendría siendo de 3.944. Es decir, que probablemente para mañana la TRM suba aproximadamente unos 20 pesos de diferencia con respecto a la TRM o tasa de mercado del día de hoy. Las tendencias siguen un tanto al alza, levemente al alza, no han aumentado con mucha fuerza, sin embargo, se mantiene constante ese crecimiento en el precio del dólar con respecto al peso colombiano. Si quieren obtener esta y más información, solicítenla en el Observatorio Financiero de la Universidad de Cartagena. Buenas tardes. Universo U Muy bien, allí escucharon ustedes a Álvaro Anillo con toda la información, los indicadores económicos y los temas de la Bolsa de Valores de Colombia. Siempre le damos las gracias por su acostumbrada colaboración en Universo U Radio. Bueno, seguimos con más temas. Está con nosotros Eloisa Turizo, estudiante de noveno semestre del programa de Derecho de la Universidad de Cartagena. Ella pues nos va a hablar de la tercera Feria de Derecho a la Ciudad, un evento que organiza la Cátedra de Derecho a la Ciudad y la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena. La profesora El Falun Mejía, quien pues iba a venir hoy, se excusó con nosotros, se le presentó algún inconveniente y bueno, aquí está esta joven, Eloisa Turizo, que también ha participado de este proceso. Eloisa, buenas tardes, bienvenida a Universo U Radio. Buenas tardes, gracias. Bueno, cuéntanos un poco de qué se trata la tercera Feria de Derecho a la Ciudad. Bueno, la tercera Feria de Derecho a la Ciudad está encaminada, vamos a hablar acerca del Plan de Desarrollo y las cinco líneas estratégicas que este plan tiene. En el curso, en la Cátedra de Derecho a la Ciudad, con los demás estudiantes dividimos como el grupo en las cinco líneas y cada grupo trabajó una línea estratégica del plan. La estudiamos a fondo, fuimos a las mesas de participación ciudadana y digamos que ya tenemos un amplio conocimiento de lo que se realizó. También estuvimos en las sesiones del Consejo para la aprobación del plan. Entonces, la idea es que ya ahora que el plan está en firme, la ciudadanía se pueda acercar mañana a la Feria para conocer un poco de qué es el plan de desarrollo, qué hay en cada una de sus líneas estratégicas y bueno, otras cosas que tendremos para ellos. ¿Dónde se va a desarrollar la Feria y en qué horarios? Bueno, la Feria se va a realizar en el Palacio de la Inquisición, en la Huerta. Va a ser desde la una de la tarde hasta las tres de la tarde. Entonces, están todos cordialmente invitados para que asistan. Ya invitamos a estudiantes de las instituciones educativas oficiales de Cartagena a la Secretaría de Educación y pues todo el personal de la Universidad de Cartagena. Bueno, ¿cómo resultó todo este proceso en el cual ustedes participaron, donde estuvieron muy de cerca a todas las líneas que se manejaron en cuanto al plan de desarrollo? ¿Cómo fue la experiencia para ustedes como estudiantes? Bueno, muy enriquecedora. Fui, más que todo, pues, el poder participar en las mesas de participación ciudadana, escuchar lo que la ciudadanía realmente espera de este nuevo gobierno y del plan. Es importante también para nosotros como estudiantes de derecho conocer más nuestra ciudad, saber cuáles son las necesidades que tiene la ciudad y pues también dar nuestras opiniones porque en la cátedra eso se pudo hacer en cada uno de los trabajos que íbamos presentando, pues, también debería, debíamos dar como nuestras reflexiones o nuestras ideas al respecto, entonces. Eloisa, ¿cuántos estudiantes participaron de aquí, de nuestra universidad? Treinta y ocho estudiantes. Un buen número, ¿no? Sí, bastante. Esto, pues, digamos, para su carrera, para su pregrado que están desarrollando ustedes y que ya lo están culminando, están en este momento el noveno semestre, ¿cómo le aporta esto a su quehacer ya con, con que, en este momento cuando ya están al portas de graduarse? Bueno, eh, digamos que conocer la ciudad es importante, saber qué necesidades tiene la ciudad, eh, es importante, eh, como estudiantes, digamos, sí, al área del derecho dependiendo que nos queramos, eh, especializar, si es el derecho laboral, si es el derecho público, conocer cada una de las líneas y en lo que va todo va encaminado con el derecho. Entonces, ahí como que ya salimos a la vida laboral y ya ya salimos y sabemos qué necesidades hay, qué cosas hace falta, dónde podemos encontrar como que el trabajo, en fin. Mañana, entonces, en el palacio, en la huerta del Palacio de la Inquisición, de una a tres de la tarde, tercera feria de derecho a la ciudad, organiza la cátedra de derecho a la ciudad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena. Eh, van a haber varios stands, ¿cierto? Sí. La entrada es libre, hay que inscribirse, ¿cómo es? No, la entrada es totalmente libre, van a haber cinco stands, cada stand representa una línea estratégica de plan de desarrollo. No olvidemos que también tenemos, eh, el apoyo del Laboratorio de Cultura Ciudadana de Cartagena, también van a hacer presencia en ese lugar, entonces están todos cordialmente invitados. Bueno, muchas gracias, Eloisa, ya sabe, tiene estos micrófonos a su servicio para cualquier información que resulte de esta tercera feria de derecho a la ciudad. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Universo U No caigas en mitos, estudiar en Unicartagena es posible gracias a tu puntaje en las pruebas a ver once. Por eso, si alguien te ofrece un cupo, denúncialo en nuestra página web. No caigas en trampas, confiamos en ti. Tu puntaje es tu acceso. Desde mil ochocientos veintisiete, nuestra universidad ha sido un faro de conocimiento y humanismo. Cada logro, cada avance, ha sido posible gracias a nuestra dedicada comunidad académica y grupos de interés. Nuestro compromiso con la transformación se refleja en nuestro plan de desarrollo estratégico dos mil veintidós, dos mil veintiséis, guiándonos hacia una universidad transformadora y humanista. Al celebrar el logro de nuestra segunda renovación de la acreditación institucional, reiteramos nuestro compromiso con los más altos estándares educativos y el desarrollo integral, la investigación, la innovación, y el servicio a la sociedad. Nos enorgullece seguir liderando en un mundo en cambio, manteniendo nuestros valores de humanismo y compromiso social. Juntos, forjaremos un futuro inspirador y trascendental. En la ruta por la excelencia, tú haces parte, Universidad de Cartagena. Por los noventa y nueve punto cinco FM de UDC Radio, escuchas Universo U. Muy bien, ahora son las dos y trece minutos, continuamos con más temas en Universo U Radio. Bueno, está también en nuestra mesa de trabajo nuestra compañera Melisa Berrocal, quien fue en representación de la UDC Radio a María Lavaja, específicamente a Festi María, este festival en homenaje a la cantadora Pabla Flores, el cual se desarrolló en los Montes de María, en María Lavaja, y bueno, ella vivió una gran experiencia allá. Melisa, muy buenas tardes, bienvenida a Universo. Buenas tardes, Harrison, buenas tardes a todos los oyentes de UDC Radio que están sintonizando a esta hora los noventa y nueve punto cinco FM, y bueno, ya bien lo dijiste, estuvimos en representación de UDC Radio y de la Universidad de Cartagena en el Festi María veinte veinticuatro, en esta versión que fue la homenejada, la maestra Pabla Flores, y bueno, recordemos que es el festival multicultural Festi María, bueno, que celebra su octava versión, el cual se llevó a cabo el pasado siete y ocho del mes de junio. Bueno, Melisa, cuéntenos un poco cómo fue la experiencia inicialmente, cómo encontró usted a la población de María Lavaja, y después nos cuenta cómo estuvo en sí el festival, los artistas y demás. Claro que sí, Harry, bueno, te cuento que fue una experiencia muy bonita, ya que nos regalaron un recorrido bastante exhaustivo sobre la tierra de los Montes de María, sobre María Lavaja, sus veredas, sus pueblitos, conocer sus veredas como La Suprema, que fue una película recién estrenada en el marco del Fixi, conocer también sus diferentes pueblitos como son el viejo Mampuján, como son Matuya, los cuales tienen una historia bastante cruda en el transcurso de los años y sobre todo por el desplazamiento que ellos sufrieron. Entonces, conocer cada una de esas historias de los personajes, de sus pueblos, fue bastante conmovedor, pero a la vez fue bastante enriquecedor porque creo que debemos conocer y como periodistas debemos divulgar ese pasado, porque el que no conoce el pasado ciertamente está condenado a repetirlo, entonces conocer y divulgar esta información a que mucha más gente conozca la historia de los Montes de María, especialmente María Lavaja en esta ocasión, es bastante importante y bueno, dentro del marco del festival, este año se vivieron muchas experiencias como fueron la feria de artesanías en donde pudimos recorrer varios estanes con varios productos locales como son las cocadas, como son los vinos, como son las micheladas, lo hacen con productos de allá mismo, como son mazorcas que también se cosechan allá, como son varios tipos de arroces que también los cosechan allá, diferentes productos con el mango porque es una tierra rica en mangos también, de hecho nos comentaban que se pierden muchísimos mangos porque ya las personas no saben ni qué hacer con el mango, cada casa hay uno, dos, hasta tres palos de mango y ciertamente ya no saben qué hacer con el mango, los conciertos, los dos días de conciertos estuvieron bastante nutridos ya que bueno, cantó la homenejada Paula Flores con su agrupación y bueno, cantó sus éxitos más recientes que fue Guyerengue pa'l mundo, que fue una de sus últimas producciones discográficas, las cuales estuvimos promocionando también aquí en la emisora, bueno también cantó Isolina de León con sus grandes éxitos, también hubieron unos aportes de la champeta como fue el imperio, Luister La Voz, Chris y Ronnie que son artistas cartageneros y también el toque del vallenato con Beto Zabaleta, con Gallito Dangón, entre otros más que realmente estuvieron increíbles, como por ejemplo la sinfónica de Univac, que hizo una fusión bastante interesante con el maestro Pierre, se me escapara el mismo nombre, pero es un maestro francés, también escuchamos mucha música buyerengue, de buyerengue, fusiones con el buyerengue, que realmente eso le gustó mucho a la población y a los visitantes y yo creo que esa es la apuesta que tiene la gobernación e y cultura y las cuales nos hicieron saber a nosotros a los periodistas, que es brindarle una experiencia a los locales, a los bolivarenses y a los visitantes, a que conozcan y disfruten la magia, la cultura, la tradición y el sabor que tienen los Montes de María, esa es una de las grandes apuestas que tiene el gobierno en esta oportunidad y las cuales le quisieron aportar a este gran festival y yo creo que lo lograron, tuvo una presencia bastante fuerte con los bolivarenses y con con visitantes. Bueno, UDC Radio estuvo muy bien representada con usted. Claro que sí, estuvimos de principio a fin cubriendo todo este festival, estuvimos en video, en llamada, también con nuestro compañero Víctor Noguera, en redes sociales también pueden ver imágenes y vamos a estar publicando otro tipo de contenidos también como reels, como historias, para que volvamos a revivir la magia de Bolívar a través de este festival. Muchas gracias Melisa. Universo U Muy bien, seguimos con más temas en Universo U Radio, son las dos dieciocho minutos, ahora vamos con otra sección que presentamos los martes en Universo U Radio con Isabel Sarmiento de la sección de egresados que nos trae las ofertas de empleo precisamente para nuestros egresados de la Universidad de Cartagena. Isabel, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Harrison, es un placer para mí estar nuevamente con todos tus oyentes, nuestros egresados y estudiantes muy atentos porque les traigo las vacantes que tenemos actualmente activas. Empecemos. Una empresa de la ciudad está solicitando administradores industriales o con carreras afines para el cargo de supervisor EHS. Están pidiendo cinco años de experiencia liderando procesos de salud, seguridad y ambiente. El género no es incluyente, quiere decir de que no importa si usted es hombre, si es mujer o cualquiera de los demás géneros incluyentes que en este momento se encuentra. Tipo de contrato indefinido directo por la compañía, tiene un salario, está ofreciendo un salario de cinco millones cuatrocientos y el horario es de lunes a viernes con disponibilidad de fines de semana en casos específicos que lo requiera la planta. Atención a todos nuestros técnicos y tecnólogos. Importante empresa de la ciudad está buscando trabajador portuario para encargarse de recibir y verificar en tiempo real la carga. Como le había dicho, lo requisito es tener un título de técnico tecnólogo, experiencia laboral certificada mínima de un año. El trabajo va a ser por turno y van a tener una asignación básica o un salario básico legal vigente con ingresos mensuales aproximadamente de dos millones novecientos a tres millones. Es decir, usted va a tener un salario mínimo, pero como es por turno, va a tener la posibilidad de tener un ingreso superior al mínimo legal vigente. También están necesitando operador de equipo. Los mismos requisitos puedes contar con el diploma de tecnólogo o técnico y tener una experiencia certificada de mínimo un año. El trabajo también va a ser por turno y la asignación, al igual que el otro es de un salario mínimo, con la diferencia que acá usted va a poder percibir con los turnos y todos esos incrementos hasta cuatro millones cuatrocientos y cuatro millones setecientos. No requiere licencia, eso es un dato muy importante para los que de pronto no la tienen, dice no requiere licencia. En el área de la salud están necesitando médicos generales para urgencia, para UCI, adulto y cirugía con experiencia. En los requisitos para los médicos es contar con el BLS, ACLS, la atención a víctimas de violencia sexual, gestión del duelo, el IAMI, código rojo, ataque de agentes químicos, cuidado del donante, carnet de vacunación con esquema completo. Los turnos serán en urgencias rotativos, en la UCI, secuencias de mañana y tarde y en cirugía, secuencias de noche. Tipo de contrato varía dependiendo, pues la negociación puede ser nómina o también OPS. Es aquí en la ciudad de Cartagena y todos los interesados pueden escribirnos al correo empleo arroba unicartagena.edu.com donde vamos a estar ampliando toda la información y usted puede hacer todas esas preguntas, inquietudes que tenga y también podrá usted preguntarnos de cómo registrarse a nuestra bolsa de empleo donde va a encontrar estos y mucho más, muchas más vacantes. Muchas gracias Isabel. Universo U Muy bien, continuamos con más temas en Universo U Radio. La semana pasada estuvimos presentando digamos una nota que se desarrolló con relación a los 50 años que cumplió Bienestar Universitario de la Universidad de Cartagena y en el marco de esta celebración de los 50 años de Bienestar Universitario se hizo la presentación del libro La Raya en el Agua, un homenaje a Jorge García Usta, que en paz descanse. Jorge García Usta fue un poeta, escritor y ensayista de cordobés, pero que vivió prácticamente gran parte de su vida en la ciudad de Cartagena y que murió hace algunos años en nuestra heroica y que dejó un legado, un gran legado en materia de literatura, en materia de ensayos, en materia también de columnas de opinión. Precisamente el libro La Raya en el Agua, que fue presentado, que fue lanzado por nuestra alma mater, trata de una recopilación de columnas de Jorge García Usta cuando estaba en el periódico de Cartagena. Entonces ahí se recopilan, habla de diferentes temas y es bastante interesante que adquieran este libro, que está en publicaciones de la Universidad de Cartagena. Nosotros presentamos ese día algunas entrevistas, colocamos a la viuda de Jorge García Usta, también el profesor Alfonso Munera, historiador, también estuvo hablando del tema de Jorge García y del libro y hoy pues vamos a tener en esta entrevista a Gustavo Tatis, que fue una de las entrevistas que nos quedó de la semana pasada. Gustavo aquí habla también de Jorge García Usta y de este libro. Escuchémoslo. Conocí a Jorge García Usta en los años finales de los 70, cuando él dirigía el programa, bueno, con el grupo en tono menor dirigía el programa Voces. En ese programa estaba el doctor Alfonso Munera, Pedro Badrán, Romulo Augustos, y en ese programa radial hablaban de literatura, de arte, de música, y yo vivía en ese entonces en Saúl, era estudiante de bachillerato, y bueno, hubo una, ocurrió algo bien singular. Mi hermana, Jorge, se encontró una cédula, una cédula en un bus, que resultó ser una cédula de mi hermana, y entonces, Margui Tatis Guerra, entonces, debe ser hermana de Gustavo. En ese entonces yo había publicado algo y él me escribió, me dijo, acabo de conocer a tu hermana, y a raíz de eso empezamos a hacer amigos desde Cartagena a Sagún. Jorge se vino muy temprano de Ciénaga de Oro a Cartagena, y aquí en Cartagena pudimos compartir, bueno, trabajamos en el diario El Universal, compartíamos libros, compartíamos las mismas perplejidades de la música, la cultura popular, digamos, vimos nacer muchos proyectos culturales, entre ellos el libro Diez Juslares en su patio, que se publicó en el suplemento dominical de El Universal, y ahí estaba Alberto Salcedo, Jorge García, muchos periodistas de ese entonces que, bueno, en este momento muchos de ellos son ya referentes en la cultura regional y nacional. Jorge, desde muy temprano tenía esa vocación por la poesía, por el periodismo, por la investigación, estaba haciendo su tesis desde muy jovencito, la tesis sobre los orígenes de García Márquez, los, digamos, la formación inicial del joven periodista Gabriel García Márquez, en los primeros años, 1948, años 50, y es una tesis pionera de los estudios locales sobre la formación del periodista y del escritor. García Márquez escribió aquí en Cartagena, entre Cartagena y Barranquilla, su primera novela que fue Los Arasca, y García Márquez, Jorge García, logró hacer esa investigación no solamente sobre los inicios de García Márquez, sino sobre el mundo árabe, en el Caribe, también forjó una serie de libros de poesía, en el año 85 publicó noticias desde otra orilla, Monte Adentro, libro de Crónicas, El Reino Errante, entre otros libros. O sea, él era una mente brillante y una inteligencia múltiple, porque era poeta, periodista, historiador, ensayista, editor de libros. Digamos que se nos fue muy temprano, a los 45 años, libros, dejando una obra monumental, que yo creo que apenas la región y el país van a empezar a valorar, porque es una obra que debiera ser más conocida entre periodistas, escritores. Jorge es un referente del periodismo, la literatura, la poesía y de la investigación. Y yo creo que con la publicación de este libro de la Universidad de Cartagena, La Raya en el Agua, que reúne 160 columnas de opinión, escritas entre 1995 al 97 en el diario, el periódico de Cartagena, ahí vemos a un periodista monumental, un hombre que tocó diferentes temas como la ciudad, la región, el país, la cultura, la cotidianidad, el mundo de las mujeres. Y esas columnas son de una singularidad y de una genialidad, de hablar de algo tan aparentemente sencillo como el palito de caucho, el cucayo, a tocar temas más complejos como la relación entre Cartagena y Barranquilla, en la vida de García Márquez, o de qué manera los hombres del Caribe y los hombres del Caribe hemos sido reflejados en las obras, no solamente narrativas, sino también pictóricas, en este caso Alejandro Obregón, Darío Morales, Alfredo Guerrero, Heriberto Cogoyo, entre otros. Digamos que la obra de Jorge inicia un nuevo momento de valoración a nivel local y a nivel nacional. Yo creo que le espera un gran momento de, digamos, de descubrimiento de nuevos lectores que van a encontrarse con una obra monumental en la narrativa, en la poética, y en la ensayística. Allí escuchamos a Gustavo Tatis Guerra, escritor, poeta, periodista, también muy entendido, muy versado en temas relacionados con Jorge García Austa, y hace una radiografía, anécdotas interesantes en este conversatorio que se desarrolló en el claustro de la Merced. Bueno, nosotros vamos a terminar aquí, Universo U Radio, muchas gracias por escucharnos. Volvemos mañana, Dios mediante en punto de las doce de la tarde. En la universidad confluye el conocimiento. El sistema informativo Universo U lo acerca a ti. Ciencias, investigaciones, eventos, reconocimientos y entrevistas. La información más relevante del alma mater. Universo U. El magazín de la Universidad de Cartagena. Universo U.